¡Hola mis amores! En este vídeo os traemos una compra semanal, pues son semanales, pincenales, de cositas de mercadona y ofertones que hemos encontrado por un euro de Alcampo. Así que, si os interesa, ¡quedamos a ver el vídeo! ¡Ya mis amores! En casa utilizamos mucho el papel de cocina que le llamamos. Y hemos hecho este super rollo por un euro y hemos cogido dos. ¡Mole! ¡Venga! También hemos comprado... ¿qué son estos? ¡Tallarines! ¿Qué más han enseñado? Unas Oreo y están por un euro, así que hemos comprado tres paquetes. ¡Tres paquetes! ¡Tres! ¡Tres! ¡Atún! También por un euro. Y otro también, tres paquetes. ¡Dámelo! ¡Hot dogs! ¡Que son franfus! ¡Franfus! ¡También por un euro! Y ya vienen con el palito. ¡Hemos comprado cuatro! ¡Venga! ¡Ya no sé esto! ¿Qué es? ¡Es bolitas! ¡Bolitas de patata! ¿No? ¡Sí! ¡Por un euro también! ¡Aquí! ¡Migas! ¡Que en casa nos gustan mucho! ¡Migas! ¡Que en casa nos gustan mucho! ¡Dale la vuelta! ¡Ahí! ¡Enseñame a la cámara! ¡También por un euro! ¡Polamente se me suena a ser más caras y a ver si aún no lo hemos aprovechado! ¡Pi, pi, pi! ¡Está seré! ¡Es un euro! ¡Un volante! ¡Mira! ¡Este está bebido mucho del Paci! ¡Se llama Kombucha! ¡Se llama Kombucha! ¡Es una bebida que está de moda y Elvis la quería probar y la ha probado! ¡No le ha hecho mucha gracia! ¡Aunque le haya dicho que le haya gustado sus caras no decían lo mismo! ¡No! ¡Y aquí dentro hay algo que ya no ha comido que lo ha dejado! ¡También se llama! ¡Se quiere el cano! ¡Ajá! ¿Qué ha comido del Jan que hemos comprado? ¡Un paquetito de estos pastelitos de chocolate! ¡Yo estaba pagado! ¿Estás enfadado? Sí, porque yo quiero comer uno y yo quiero no. Porque hay que pagarlo antes, las cosas que pagarás antes de llevar a casa a casa. Sí, para comerte. ¡Claro! Venían cuatro y quedan dos. ¿Qué más? ¡Hamburguesita mixta! ¡Dos hamburguesas por un euro también! ¡Carne picada! ¡Carne picada! ¡Carne picada! ¡Carne picada! ¡Para hacer macarrones! ¡Carrones! Por ejemplo, ¿no? ¡Muy bien! ¡Más atún! ¡Y a Jan y a mí nos gustan mucho! ¿Qué es esto? ¡Berberechos! ¡Hemos comprado dos! ¡Dos! ¡Oh! ¡Berberechos! 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 Para hacer tacos, también a un euro. Y hemos aprovechad y hemos comprado dos paquetes. Otra golosia para papá y para Jan. Son galletas de chocolate, ¿no? Galleta de chocolate. De la marca Kinder. ¡De la marca Kaalan Kinder! Que tiene leche. Que tiene leche. Ahora, ¿he visto estas? Que son como unas Oreo Pero de la marca de Alcampo Y están recubiertas de chocolate Esto es una golosina para mí Pero seguro que aquí el señorito Jan Alguna también va a comer ¿A que sí? Sabéis que soy muy fan de los cafés con leche así fríos ¿Vale? Y sobre todo si son cappuccino Y hemos visto esto también por un euro Y hemos comprado dos ¿Han sido la otra Jan? ¡Café! ¡Dos! Y luego de la marca de Scafé También he visto este caramel Yo este, bueno yo me acostumo mucho A ver tomar uno de cappuccino con caramelo De la marca Starbucks ¿Qué pasa? Esos son dos euros y algo O sea es carito Y he visto este por un euro Y digo voy a probarlo He comprado dos Y hay uno nada más Porque uno me lo veo en el coche Y mis amores No tiene nada que envidiarle al de Starbucks Así que probarlo Porque verás que está súper, súper, súper Bueno Muy bien Seguimos Taquitos de jamón Pues para hacer estofados Lentejas, macarrones También tiras de bacon ¿No? Para por ejemplo Esa es la carbonara O acruncha de estos con judía blanca También está muy bueno Y taquitos de chorizo Pues igual Pues para lentejas O para macarrones ¿Esto qué es? Yogures para aquí Palpapa Palpapa Que es una mousse de yogur blanco con chocolate Que es de cechatela Para señorito Sean ¿Qué es esto? Yogures para antes de alcohol ¿No? De la patrulla canina De fresa y plátano Y la misma línea Los danoninos bebibles Es que vienen cuatro Pero falta uno Porque Sean Se ha tomado este ¿Este qué es? El Chase ¿No? Enseña A la basura ¿A la basura tirar? Sí Me enseña Macarrones Macarrones Un kilo por bajo más de un euro Así que también es muy bien de precio Venga ¿Qué me es Sean? ¿Qué pasa? Ah Arroz largo Enseñame la cámara Muy bien Muchos sobres de sopa Que a Jan le gustan mucho Y para un avío Súper bien También mis amores Por un euro Espárragos blancos Tomate solís Tomate frito Quiero meter Se va a ser más carito Y hemos visto un euro Y hemos comprado Tres ¿Cuántas faltan esas matelas? Tres Ahí Tres Olivas Vellenas de anchoa Que a quien le gustan mucho A mí A Jan Le gustan mucho A él Le hacía falta Limpio para brisas Para el coche Y ya está A un euro Así También hemos aprovechado Y para acabar con el campo Udía blanca cocida Hemos comprado dos Lentejas También Dos Y garbanzos También Dos Dos No podía faltar Leche Sin lactosa Se ni desnatada Bueno Ahora pasamos a Mercadona Mi acompañante Se ha aburrido Y me ha dejado Con la boca sola Así que vamos a darle caña En Mercadona Como siempre Hemos cargado Con agua Garrafa de 8 litros de agua Señor Mercadona Aunque sea muy económica Usted La ha subido Y sabemos Que es un producto De primera Militar Así que La baja de precios ¿Dónde están? En el campo Nos hemos olvidado De la mayonesa Y del ketchup Así que Hemos aprovechado Y en Mercadona Hemos comido El ketchup Y la mayonesa También en Mercadona Lo que nos gusta mucho Son los congelados Así que esta vez Hemos cogido Las delicias De pollo Que son Más jugientes Y para mí Son más buenos Y de un poquito Mejor calidad Y luego He visto Que le han cojado Estas croquetas De pollo a las Creo que es Nueva edad Porque nunca las había visto Pero No estoy segura A ver que tal están Algo también Que compramos En Mercadona Son los embutidos Porque Tienen paquetes grandes Tanto jamón Yol Como el queso ¿Vale? Entras en el jamón Yol No te decía Porque lo tenemos Pero luego Por ejemplo Hemos comprado Este queso Vierno De vaca Que está Muy bueno Jamón serrano Longaniza de paella Que se parte Mucho al puest Lomito de cerdo Botifarra blanca Aquí pone cabeza de cerdo Le llamo cabeza de jabalí No sé si sea lo mismo Realmente el sabor Es súper parecido Y a él Y a él Y a él les gusta mucho La mortalidad Esta italiana En esta época De que todo el mundo Estamos preocupados Con toses ¿Vale? Se nos han puesto Los peques malos Y tenemos El aspirador nasal Entonces descubrimos Estos cambios Descubrimos Estos recambios ¿Vale? Para el aspirador Que son mucho más económicos Que el de la farmacia Y funcionan exactamente igual Y nos hemos quedado sin Y pues Los hemos cogido Algo también que compramos Siempre me dan Porque me gustan mucho Los postres Que les llaman ¿Vale? Entonces hemos puesto Nuestra canción Flas de bañera Que a él me gusta mucho Nacillas Tanto de chocolate Como de bañilla Yogurt Diego Deshecha tela Y gelatinas De frutas Que a ella le gustan mucho Y en la misma línea Hemos visto Estas dos gelatinas ¿Vale? De piña Y de fresa Hemos pensado También que es una buena Banda de embrolgar Ya que está montando Un poco así Así Y bueno Pues A lo que me gusta No sé cómo estarán ¿Vale? Sé que este tipo de otras marcas Ya están muy muy buenas Incluso mejor Estas que ya vienen Así envasaditas ¿Vale? Pero bueno Están dando muy bien De precio Y lo que os digo Pues para hacer algo Todos juntos Y ya estáis Con toda compra Os enseñaré La bolsa De porquerías Observación Que he hecho Seguimos Con la subida De precios De Mercadona ¿Vale? No te subo de la subida Realmente Si es que yo Deje de comprar De Mercadona Lo que ha pasado Pero por ejemplo La cesta Como ves esto Que os he dejado De la subida De la subida De la subida Al campo Han sido 67 euros Y esto va El carro lleno Y de Mercadona Esta comprita Han sido 40 euros Entonces Una cuarta parte De carros 40 euros La comparas Con la del campo 80 euros Con el carro lleno Pues Hay que verlo ¿Vale? Pero como os he dicho Pues hay cuantos de Mercadona Que les gustan sí o sí y las hacen. Yo creo que abusan de eso. Pero bueno, claro, vamos pues que decida qué es lo que quieren. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, dale a like, comentad y compartidlo con todo el mundo que creáis que le pueda interesar. Así que, como siempre os digo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!